Al fin ha llegado la semana de la dulzura y aquí estamos preparándonos con todo para iniciar este día súper completo, hemos agregado una nueva marca más de bombones, de bariloche, así que bueno, esperando a la gente ¿Es una fecha en donde es elegida para dar algún detalle? Sí, sí, por supuesto, mucha gente se acerca, aunque sea un mínimo presente, pero busca algo para sus compañeros de trabajo bueno, para su familia, general ¿Qué dice la gente? Porque el dicho dice, un chocolate por un beso, pero estamos en pandemia, eso no puede pasar ¿Lo combinan con un puñito quizás, un codazo? Sí, tal cual, he escuchado mucho que decían, por un puñito, por el codazo, vamos a ver qué pasa Si tenemos que hablar de los precios, ¿se han incrementado el precio en algunos productos, los chocolates, que son muy elegidos en invierno? Sí, ha tenido una pequeña suba, pero bueno, normal, dentro de todo nada muy exagerado pero bueno, la gente, gracias a Dios, lo toma bien con respecto a la situación que vivimos, literal ¿Quiénes compran más, los varones o las mujeres? Y esta vez, en lo que ha sido ayer, he visto más mujeres compran Los hombres, más o menos, uno que otro, así, pero se ha visto mucho más mujeres Gracias